El día de hoy tocó en las redes sociales y tocó un comentario de Guillermo López al cual le mandamos un saludo, ¿verdad? Él dice, traer auriculares inalámbricos, smartwatch no es recomendable, ojo, yo no recomiendo hacer otros productos para emprendedores que apenas van a iniciar en el argot aduanero, por ejemplo, que quieren comercializar en e-commerce, yo no recomiendo que sus primeros productos sean este tipo de productos, ¿por qué? Porque los auriculares inalámbricos o los smartwatch requieren restricciones, no están prohibidos, lo prohibido no puedes importarlo, está restringido, lo restringido requiere permisos, y en este caso estos, es muy probable que requieren una norma de etiquetado que es fácil de cumplir en origen o con una unidad de verificación en México, en tu domicilio, pero eso requiere un nombre de seguridad. Esta norma de seguridad no es nada barata para ese tipo de productos, te puede salir desde 15 mil hasta 50 mil pesos una norma por modelo y solo dura un año la vigencia. Si tú traes 100 piezas al mes, no te va a ser reditable posiblemente la inversión de este certificado por los modelos que traigas, porque es por modelo. Puedes hacer familias, no vamos a entrar en detalle a eso, para eso tienes que ir a una OC. Yo le dije, ¿qué tal Memo? Si son tus primeras importaciones, no lo recomiendo, como te digo, no lo recomiendo. Si estás listo, trae capital para arriesgarse, adelante, ¿va? Ya que son productos que requieren la NOM, dependiendo de la fracción arancelaria, recuerden, todo es la fracción arancelaria, la fracción arancelaria te la va a determinar tu agente o anal o tu paquetería que te va a ayudar con tu despacho. Rejubiendo mejor en hija con productos más genéricos, que solo tengan norma de etiquetado, que son más fáciles de cumplir, ustedes deciden, acuérdense, quieren empezar con este tipo de productos, solo siempre revisen la fracción arancelaria con su agente o anal, como lo menciono. Recuerden, estamos en Logística.